¡Ay! ¿Pero cuántas reuniones tiene al día? Es muy difícil poder preguntar y decir ¿Sí? ¿Qué es una reunión? ¿Muy difícil? Es más fácil perderse, ¿cierto? Es lo que me haces así. Que como en mi relación, pues... Para mí es la relación perfecta, aunque dicen que la relación es perfecta, no existen. Pero, por ejemplo, con mi pajarito nosotros tenemos un lenguaje que es de nosotros, ¿sí me entiendes? Pues él me dice, pajarita, depende del estado de ánimo, me canta, no me canta. Nosotros nos entendemos perfectamente y para mí es un príncipe azul. Y nos vamos a casar. Pero si yo ven que tenía batería. Mi pajarito, ¿por qué no le entran los mensajes? No entiendo. ¿Cómo así que en un concesionario no hay señal? ¿Me están llegando, Rafael? Muy raro. Muy raro, Rafael. Pero ¿cómo así? Si yo me fijé que tenía batería, Rafael. Ahora me va a venir con que en un concesionario no hay señal. Muy raro. Raro, raro. Cuando no me responde, pues, lo del sentido común. Yo digo que todas las personas tenemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra individualidad. Y mi pajarito no es la excepción. Entonces, yo sé que él es un hombre trabajador y espero pacientemente a que me responda. ¿Por qué haces eso, Rafael? No, no, se le esconde a la gente que ama. Y es que me voy a cantar la tabla porque es que así no se puede. No, pajarito. ¿Qué digo, Navidad? Entonces, me le esconda la pajarita cada que yo quiera. No. No, señor. No, no. No, mi mamita. Deje su mensaje después del tono. Hola. Pajarito. No, pues, te dejo este mensaje. Es porque me preocupa que no sé si estás en un sitio sin señal, si de pronto no te llegan los mensajes. O sea, como que no me queda claro y me empiezo yo a gustear de pronto un secuestro, un paseo millonario. Uno no sabe, pajarito, en este país tan inseguro. ¿Cierto? Entonces, es para que cuando puedas, me llames. Te amo. No. Es que si una persona no te contesta es porque está ocupada. Eso es de lógica, ¿no? Cualquiera lo puede entender porque lo que te decía, o sea, tenemos nuestros propios espacios y yo confío plenamente en mi pajarito. No me voy a poner ahí como una loca estarlo. No en mi naturaleza, digamos. ¿Qué? Lindo. No, pajarito. Tranquilo, no yo sé, sino que me preocupé por la inseguridad y ya me dije, ¿será que le dije algo malo? Que mi pajarito se puso bravo y eso, pero no. Tranquilo, tú cuando puedan me contestas, pero cántame. Qué dices, Pedro, tan lindo. Mira, el éxito de una relación es la comunicación. Yo digo que es fundamental y que uno no tiene que estar ahí detrás de las personas, digamos. Te amo con mi vida, pajarito. El que quiere estar, está. Y el que no, suerte. Así tal cual. Te amo con mi vida. Esperen.